Mi mente está peligrosa, voy en busca de una chica, yo voy pa' la avenida y voy, 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 voy pa' la avenida, voy, 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 voy pa' la avenida, voy pa' la avenida. Como siempre trucha mueve la cabeza, estanda, luego lo tome con el wiki, con la cerveza, un sueño, mangué, una vida, viví de la remesa, infernale donde Melvin y Mangala que más pesa, no te vamos a coger para, diga que tú no andes en ese, que la pone, la pone hasta adentro una fortaleza. Apagando vela, despegando la tarde en avenida, voy a despurá pa' ver qué hay en el área. Mi mente está peligrosa, voy en busca de una chica, yo voy pa' la avenida, Yo voy pa' la avenida De una mami que te buena y que me entregue su vainilla Yo voy pa' la avenida De una mami que te buena y que me entregue su vainilla Yo voy pa' la avenida Y voy, 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 voy Voy pa' la avenida Caliente y nunca frío, yo soy un calentón En busca de una mami pa' romperle ese Japón Con la carne que me tope le voy a tirar sazón Porque yo soy un bellaco, yo soy un bellacón Voy en busca de una mala, quiero desacatarme Cuando le estés dando, que me diga dame Que me diga dame y que no coja esa Pa' darle duro y meterle esta cabeza Mi mente está peligrosa, voy en busca de una chica Yo voy pa' la avenida De una mami que te buena y que me entregue su vainilla Yo voy pa' la avenida Mi mente está peligrosa, voy en busca de una chica Yo voy pa' la avenida De una mami que te buena y que me entregue su vainilla Yo voy pa' la avenida Y voy, 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 voy Voy pa' la avenida, voy, 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 voy pa' la avenida. Wow, 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 rojo chica, Anderiel, no sabes tú, la cabra. Eh, ah, hablamos ahora, Pati Flow, eh, oh, Pablo en Paula, para cero una, nada, pero ok, movimiento paralelo. Eh, voy pa' la avenida. Pati Flow en la casa, ahora vine con el alcalde, la verdadera cabra, Leo RD produciendo, la para cero uno.